¡Alto! Escucha lo que te digo, bébelo, echa tu vida al arriesgo, cerebro se ahoga, el hígado devora, quien dice que el ator no acena, ¡qué va! A mí, no quieres escuchar lo que le pasó a Tito, te puede enseñar, una noche de verano, por tiempo va estuviando, llegaron hasta el hijo de la cuarenta, con tanto, un ratito se tomó, y se emborrachó, sin darse cuenta la policía llegó. Reso, por ser menor de edad, y él dice que el ator no acena, ¡qué va! This is what I say, drink that stuff, throw your life away, eat your little young friends, who say, who look, hey, no way, don't wanna listen to what I say, little Johnny's mom, You say, you say, Johnny and his mommy, driving to the mall, it's little Johnny's third, then he walked in that mall, Trump's loose patrol, hitting Johnny's side, police at the side, D-W-I, it's mommy's heart, Johnny's life ain't no way, who says, who look, hey, go, hey! This is what I say, drink that stuff, throw your life away, and then he'll do it right now, 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 yeah. A mí, no me quieres escuchar, lo que perdió esta madre de no ver, disparo. Juanito y su mamá, camino al mercado, su hijito que se ha ido, se va a ser mi regalo. Un auto sin control, yo callado de tío, la policía informa, el hombre está de vino, murió en los brazos de la mamá, quien dice que la puedo hacer, ¡qué va!